¿Quién está mal? Mi mejor amiga engañó a mi hermano. Esta chica les cuenta. Tengo 25 años y mi hermano tiene 24. Desde chicas, mi amiga ha estado ahí para todo lo que yo necesite y viceversa. Ella y mi hermano empezaron una relación desde hace dos años. Ya hasta estaban hablando de casarse. Yo estaba súper feliz porque hacen una muy bonita pareja. Pues ahí entra el problema. Mi amiga llegó a mi apartamento llorando hace unas semanas y estaba muy espantada. Me dijo que salió a tomar con unos amigos y entre tragos empezó a besar a un chico. Según el chico la iba a manejar a su casa y en el carro el chico la empieza a tocar. Ella se sintió muy incómoda y le dijo que no, pero él no entendía que no es no. Pues según él paró el carro y le intenta quitar su ropa, pero ella lo golpeó y se bajó del carro. Ahí ella empezó a caminar hacia mi casa y fue cuando llegó llorando. La tranquilizé y me empezó a contar todo. Pero el problema ahí es que ella estaba engañando a mi hermano, a quien yo quiero mucho. Pues desde que se salió esa mañana ya no le he hablado en semanas. Ahora no sé qué hacer porque si le digo a mi hermano, pierdo a mi mejor amiga. Y si es que no le digo, traiciono a mi propio hermano. También si le digo a mi hermano y él la perdona a la mala persona, voy a salir siendo yo. No sé qué hacer por la posición tan difícil que me puso mi amiga. ¿Qué me recomiendan?